Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo al curso de Elementor. Ya estás hecho todo un pro, un profesional. Ya has visto cómo se hacen custom post types, taxonomías, campos personalizados... Estarás flipando con todo lo que se puede hacer con WordPress y ahora llega el momento de mostrarlo en la página web y para ello vamos a utilizar Elementor Pro, que es un editor que, al contrario que vimos con el editor de bloques de WordPress, en el curso básico de WordPress, donde vimos Gutenberg, es un editor que nos va a permitir no solamente personalizar el contenido de las secciones, sino también poder personalizar cualquier parte de nuestra página web, la cabecera, cómo se ve, por ejemplo, un miembro del equipo, cómo se ve un listado, cómo se ve una categoría de proyectos, cualquier parte de la página web, ¿vale? Esa es la potencia que tiene Elementor Pro con respecto a Gutenberg o incluso a Elementor Free, que Elementor Free también nos permite añadir pues algunas cositas, pero solamente al contenido. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es un poquito cuál va a ser el funcionamiento normal de nuestro Elementor, es decir, cómo se va a comportar Elementor y para ello vamos a realizar una serie de ajustes que nos permitan personalizar al máximo su funcionamiento, ¿vale? Vamos a venir a Elementor y nos vamos a venir hasta a Ajustes donde personalizaremos algunas opciones. Por ejemplo, aquí tenemos el tipo de contenido que queremos editar con Elementor, ¿de acuerdo? Tenemos entradas y páginas marcadas, eso significa que si entro en una entrada, por ejemplo cualquiera de estas, yo voy a tener la posibilidad de editar su contenido con Elementor, no solamente con el editor de WordPress, con Gutenberg, sino también con Elementor. Yo puedo hacer clic en este botón de editar con Elementor y editar su contenido ahí directamente, ¿vale? Por eso están aquí marcadas. Sin embargo, por ejemplo, las otras no lo tienen marcado, ¿vale? Y si por ejemplo vamos a un proyecto y vamos a cualquiera de ellos, vamos a ver cómo no nos aparece aquí dentro el botón, este botón de editar con Elementor no nos aparece aquí dentro. ¿Veis? Aquí no aparece este botón de editar con Elementor y es porque no lo tenemos marcado aquí. Bien, entonces vosotros diréis, bueno, pues vamos a marcarlo en todos para utilizar Elementor. Bien, pues yo diré que no. Os diré que no porque lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar de forma correcta con Elementor, de forma organizada y cómo lo hace realmente un profesional. ¿Y eso cómo es? Pues es de la siguiente manera. Porque nosotros con Elementor, lo que vamos a hacer es diseñar cómo se ve una estructura, cómo se ve una estructura de nuestros contenidos. Es decir, con Elementor vamos a diseñar cómo se ven las entradas. No una entrada, todas las entradas. Yo quiero que tenga la misma disposición, el mismo layout, el mismo diseño, tanto esta entrada como esta otra de aquí. ¿De acuerdo? Diseñaré cómo se ven las entradas en general, la ficha de una entrada, ¿vale? Pero su contenido, esto que está aquí, ¿vale? Yo no quiero tener que diseñarlo en cada una. Yo no quiero tener que diseñar que si de repente, por ejemplo, metemos aquí un titular, va a tener un diseño diferente en una sección que otra. Yo quiero que eso sea un diseño coherente, ¿de acuerdo? Entonces diseñaremos cómo se ven las entradas, cómo se ven los servicios, cualquiera de ellos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, imaginaos que estamos viendo, aquí estamos viendo un servicio que todavía no está diseñado. Pero yo diseñaré, pues aquí va a aparecer la imagen. El precio, voy a ponerlo aquí a la derecha, así, súper chulo. Luego aquí abajo, pues una galería de fotos del servicio, etc. Y todos los servicios se verán igual. De manera que yo lo que utilizo como contenido, como tal, es este editor de aquí dentro, ¿vale? Cuando estamos en el proyecto, utilizo este contenido, el contenido que metemos en los campos personalizados, pero yo esto no lo edito con Elementor. Yo no quiero tener que meterme en cada uno de los servicios y poner el precio en una columna a la derecha, con un tamaño, no sé qué, y meterme en otro y tener que andar copiando y pegando el diseño. No, 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 no. Vamos a diseñar cómo se ven todos los servicios, ¿de acuerdo? Es por eso que aquí en estas opciones no hace falta que marquéis ninguna. De hecho, las voy a desmarcar, porque lo que voy a hacer es diseñar la plantilla de cómo se ve cada uno de estos tipos de contenido. Pero yo luego no quiero meterme dentro de cada post específico a diseñar, ¿vale? Entonces esto lo vamos a dejar así, desmarcado, ¿de acuerdo? Luego tenemos aquí dos opciones importantes. Entonces, desactivar colores por defecto y desactivar fuentes por defecto. ¿Esto qué significa? Si marcas esta casilla, ¿vale? Si la marcas, lo que haces es desactivar los colores que por defecto tiene Elementor, porque cuando utilizamos Elementor tú vas a arrastrar ahí un elemento y bueno, pues va a tener un cierto color, ¿no? Pues porque viene configurado ya así Elementor. Pero nosotros queremos trabajar, lo dicho, como profesionales. Queremos crear una estructura coherente de diseño. Y eso pasa por coger y definir cómo se van a ver los títulos, cómo se va a ver un botón, cómo se va a ver cualquier tipo de elemento. De manera que en el momento en que arrastremos un botón a nuestra página web, automáticamente, sin que nosotros hagamos nada, ya tendrá definido un estilo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser marcar estas dos casillas para que seamos nosotros y solamente nosotros los que definamos exactamente cómo se van a ver los distintos elementos de la página web, ¿vale? Así que esto desmarcado, esto marcado, esto de aquí, bueno, simplemente es para compartir datos de uso, para ayudar a Elementor y demás. Y lo que vamos a hacer sencillamente es guardar los cambios. La única cosa que quizás podemos activar desde ya es en la pestañita avanzado. Le podemos decir aquí que cargue la compatibilidad con Fontauson 4, que simplemente sirve para que se rendericen bien los iconos y ya está. En el resto de opciones, de momento, no nos vamos a meter. Ya hemos configurado lo más básico. Y ahora vamos a establecer una serie de estilos para todo nuestro Elementor, ¿de acuerdo? ¿Cómo vamos a hacer esto? Bien, vamos a seguir el siguiente proceso. Vamos a crearnos una página nueva, ¿de acuerdo? Y es una página que nos servirá de guía a la hora de diseñar cómo se ven los diferentes elementos de nuestra página web. Por supuesto, aprenderemos a crear estilos específicos para diferentes cosas. Evidentemente, ¿no? Pues los botones de mi página web, pues igual son naranjas, pero en un determinado momento, sobre una foto, sobre lo que sea, pues tal vez quiera ponerlo de color morado. Puede ocurrir. Pero yo necesito establecer una serie de características y de diseños iniciales para poder ahorrarme trabajo. Que por defecto, los colores de los botones sean naranjas y cuando llegue el caso, pues ya estableceré yo un color específico. Así que mi manera de trabajar es la siguiente. Yo voy a crear una página que se va a llamar, por ejemplo, estilos Elementor, ¿de acuerdo? Y aquí dentro vamos a trabajar todos los estilos de Elementor. Por supuesto, para que podamos editar esta página con Elementor, necesitamos activar, aunque sea de manera provisional, las páginas, ¿vale? Aquí, en el tipo de contenido, para que nos aparezca ese botón de editar con Elementor, ¿de acuerdo? Si ahora actualizo, pues ya tendremos aquí el botón de editar con Elementor y vamos a hacer clic, precisamente, para empezar a trabajar con este constructor visual. Hacemos clic en editar con Elementor y empezará a cargar, digamos, pues nuestra interfaz. Elementor es un plugin muy sencillo, ¿vale? Tenemos aquí un panel de control con un montón de widgets que poca explicación faltan. La única explicación inicial que sí que me parece que es interesante que sepáis es que cualquier widget, todos ellos, tienen más o menos las mismas propiedades, ¿vale? Voy a usar sencillamente el de encabezado para haceros un pequeño ejemplo. Nosotros tenemos aquí este encabezado, es un widget que yo he arrastrado, ¿vale? Desde este botón de aquí accedemos a la lista de widgets, ¿vale? Desde este panel con los puntitos y yo aquí arrastro elementos, puedo arrastrar una imagen, vuelvo aquí, puedo arrastrar un botón, ¿veis? Puedo ir arrastrando diferentes elementos. Pero si os fijáis, casi todos ellos, o prácticamente todos, tienen siempre aquí tres pestañas. Contenido, estilo y avanzado, ¿vale? ¿Qué es cada cosa? Bueno, en contenido, además de especificar el contenido, también tendremos ajustes acerca de sus funciones, ¿vale? De las funciones de ese tipo de widgets. Son funciones específicas que solo le pertenecen a él. Es decir, esto es un texto, pues aparecen controles de texto. Pues poner un enlace o una etiqueta HTML, lo que sea, ¿no? Alineación. Pero si, por ejemplo, me voy a la imagen, pues la imagen no tendrá controles de texto. Tiene otro tipo de cosas. El tamaño, etcétera, la leyenda, ¿veis? Entonces, este panel de contenido cambia en función del tipo de widget. Por otro lado, tenemos estilo. Y ocurre de manera muy similar a lo anterior. Es decir, tanto este widget de título como el de imagen tienen su propia pestaña de estilo, donde se cambian estilos propios de ese tipo de widget. Es decir, aquí tenemos, por ejemplo, la posibilidad de cambiar el color de texto de este widget, de título, pero evidentemente, en la pestaña estilo de la imagen, pues no aparecerá el color del texto. Porque la imagen no es un texto, ¿de acuerdo? Entonces, estilo y contenido son pestañas con opciones que cambian en función del tipo de widget. Sin embargo, tenemos una tercera pestaña llamada avanzado que, digamos, que nos permite ajustes muy ligados al mundo del diseño con CSS, con las hojas de estilo, y son ajustes generales que valen para cualquier tipo de widget. Por ejemplo, me pongo aquí en este widget del título y me voy a avanzado y aquí, por ejemplo, le puedo poner relleno. Bueno, pues a mí qué más me da que sea un widget de título, que sea, por ejemplo, un botón. Cualquiera de ellos permite esta función de relleno. No tiene que ver que sea un texto o lo que sea, ¿no? Y por eso tenemos aquí algunos ajustes, ¿de acuerdo? Que iremos viendo durante este curso, ¿de acuerdo? Yo no me voy a poner ahora a explicaros todas las cosas una a una porque es un rollo y porque no tendría sentido. Y a mí siempre me gusta, ya lo sabéis, que utilizar las cosas cuando las vayamos utilizando, ¿vale? Pero bueno, básicamente aquí tenemos cosas generales, margen, relleno, incluso que aparezca el objeto con animaciones, ponerle un fondo, bueno, ese tipo de cuestiones, ¿de acuerdo? Así que bueno, eso sí que es lo primero que os quería comentar, ¿vale? Entonces, teniendo esto en cuenta, lo que vamos a hacer aquí en esta plantilla de estilos Elementor es establecer el estilo por defecto para muchos de los elementos que vamos a utilizar en nuestra página web. Y vamos a comenzar, bueno, de hecho voy a borrar todos estos de aquí, ¿vale? Voy a borrar todo, simplemente voy a ir a estas cajas, ¿vale? Y tenemos aquí esta X y esta X de aquí. Y voy a ir añadiendo distintos elementos, ¿vale? Y luego hablaremos de las cajas, de las columnas, de la maquetación. Creo que antes de todo eso, antes de ponerte a diseñar, es importante hacer lo que vamos a hacer ahora. Así que vamos a empezar con distintos elementos que vamos a tener dentro de una página web. Vamos a empezar con los títulos. Vamos a arrastrar aquí un encabezado, ¿vale? Y vamos a darle un nombre. Nuestro ejemplo, encabezado principal, ¿vale? El encabezado principal de una sección o de una página web es el título principal, ¿de acuerdo? Es el título con mayor importancia. De manera que dentro de sus ajustes de contenido, vamos a decirle que la etiqueta HTML es H1, porque es el título principal del contenido. Esto es muy importante para SEO, para estructura web y para que Google sepa que es el título principal de algo. Evidentemente podríamos meter enlaces, podemos cambiar una serie de tamaños, alineación, pero son ajustes que de momento no me interesa ver contigo. Te estoy enseñando cuál es un poquito el flujo de trabajo. Entonces tenemos este encabezado principal. Muy importante, no le cambiéis nada de estilo, ¿de acuerdo? Vamos a dejar todas las cosas por defecto, sin ningún estilo, todo por defecto. ¿Veis aquí? Por defecto, perfecto. Vale, seguimos. ¿Qué más elementos vamos a tener? Vamos a tener encabezado secundario, ¿vale? El encabezado secundario será un elemento de tipo H2. También podemos duplicar para ahorrarnos un poquito de tiempo. Vamos a hacer clic derecho, duplicar, encabezado de tipo 3, y aquí podemos H3 y podemos seguir así utilizando. Yo, como mucho, suelo utilizar en las páginas web, pues, 4, ¿vale? 4 tipos de encabezado y este sería el H4. ¿Veis? Aquí están. Vale. ¿Qué más elementos vamos a tener dentro de la página web, casi con total seguridad? Por ejemplo, botones, ¿de acuerdo? Voy a añadir un botón y aquí vamos a hacer como dos tipos de botones. Por ejemplo, vamos a cambiarle aquí el texto para que sepamos cuál es. Vamos a poner, por ejemplo, botón oscuro para cuando tengamos botones de color que tengamos que poner sobre un contraste de fondo blanco, ¿vale? Y vamos a duplicarlo y vamos a hacer otro que sea botón claro. ¿De acuerdo? ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener textos con casi total seguridad. Párrafos, ¿verdad? Así que vamos a añadir un widget de editor de texto. Este editor de texto automáticamente nos pone aquí, pues, un pequeño texto, pero yo voy a completarlo con más párrafos. Voy a irme a la página web de Lorem Ipsum, voy a generarme aquí cinco párrafitos y los voy a copiar así y los voy a pegar dentro de este editor de manera que tengamos cinco párrafos. De esta manera podremos trabajar el aspecto de los párrafos por defecto de nuestra página web. En el transcurso de este proyecto también trabajaremos con otros widgets, pues, diferentes, ¿vale? Por ejemplo, mismamente los formularios, ¿por qué no? Los formularios trabajaremos con formularios. Elementor Pro ya viene preparado con formularios para poder trabajar con ellos. Vamos a arrastrar aquí un formulario normal. No vamos a darle tampoco ningún estilo ni nos vamos a meter ahora mismo en sus opciones, ¿de acuerdo? Aquí, como veis, lo que estamos haciendo es crear una especie de listado de los elementos más comunes que vamos a tener en nuestra página web para ahora establecer, digamos, una guía de estilos, ¿de acuerdo? Sería como hacer la hoja de estilos principal de nuestro tema. Podemos meter también un elemento de tipo imagen, ¿vale? Vamos a meter aquí, por ejemplo, una imagen, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos un elemento de tipo imagen, ¿vale? Podemos darle un contenido, si queremos, para hacer una vista previa, un poquito, pues, de cómo se va a ver. Podemos elegir una imagen para que se vea aquí y así poder darle una vista previa, por así decirlo. Y con esto tendríamos más o menos lo que yo quiero como, pues, un poquito mi guía de estilos, ¿vale? Por supuesto, aquí, evidentemente, cada uno de vosotros, pues, irá añadiendo más o menos cosas en función de lo que queramos tener como diseñado por defecto, ¿vale? Bien, una vez que tenemos esto que estáis viendo en pantalla, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a venir aquí a este menú, a estas tres rayitas que tenemos aquí arriba a la izquierda, en Elementor. Vamos a hacer clic. Y fijaos cómo aquí tenemos diferentes tipos de ajuste y vamos a irnos directamente a nuestro ajustes del sitio. Y aquí vamos a encontrar dos tipos de forma de diseñar elementos. Por un lado, tenemos diseño del sistema y, por otro lado, tenemos estilos del tema. Os voy a explicar cada uno de ellos porque esta parte yo creo que es la más importante a la hora de trabajar con Elementor. Por un lado, tenemos diseño del sistema. Los diseños del sistema actúan como si fueran clases de CSS. Me explico. Tú te creas un estilo de un color y una tipografía y luego se lo puedes aplicar a cualquier elemento. Vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, vamos aquí a colores globales y yo aquí puedo aplicar o puedo crear mi propia paleta de colores globales, de colores que estén metidos en el sistema. Puedo incluso editar los que ya vienen por defecto puestos. Tenemos un principal, secundario, texto, énfasis y podemos ir agregando ahí nuestros colores. En nuestro caso, podemos poner aquí directamente diferentes colores. Negro, el blanco, el amarillo, corporativo, por supuesto. Todos estos son los colores corporativos que vamos a usar y el morado. Podemos trabajar de diferentes formas. Eso ya cada uno de vosotros, como queráis, podemos poner directamente el nombre del color o bien su objetivo. Por ejemplo, énfasis, que estaba puesto antes aquí, significa que se va a utilizar para botones y este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Pero bueno, en este caso, pues podemos hacerlo así directamente. ¿Vale? Entonces, en color negro ponemos el negro, en el color blanco ponemos el blanco, en amarillo vamos a poner nuestro amarillo, lo copiamos, ponemos aquí nuestro color amarillo y aquí pegamos y ponemos nuestro color morado. Y podríamos seguir añadiendo colores. ¿Vale? Pero bueno, ya lo tenemos ahí en nuestros colores globales. Volvemos hacia atrás, en esta flechita, y vamos con las fuentes globales. ¿Vale? Tenemos aquí lo mismo. Podemos principal, secundario, texto, énfasis, son diferentes tipografías. A mí, por ejemplo, me interesa que todo lo que sean títulos y subtítulos, por ejemplo, pues tengan la tipografía, venga, Montserrat, por ejemplo. ¿Vale? La tipografía Montserrat. Y sin embargo, pues todo lo que sea secundario, por ejemplo, pues le ponemos otra tipografía. Pues yo qué sé, la Open, o la Roboto, venga. La Roboto Condensed, por ejemplo, que es una muy diferente. ¿Vale? Los textos, por ejemplo, de la página web, párrafos y demás. Vamos a poner aquí texto de párrafo. ¿Vale? Vamos a editar sus nombres, llamarlo como queráis. Vosotros, como vosotros, os enteréis mejor. Los textos de párrafo, ¿qué van a tener como característica? Venga, pues también la Roboto Condensed y un tamaño, por ejemplo, de 16. ¿Vale? Y el texto de énfasis, es decir, un texto que sea destacado, pues también va a tener la Roboto Condensed, pues tamaño 16, también igual que el texto normal, pero el peso, pues va a ponerle bold, porque va a ser más negrita. ¿De acuerdo? Y tenemos aquí una serie de configuraciones. Y ya hemos establecido unos diseños del sistema. Vamos a actualizar y vamos a ver para qué leches sirve esto que acabo de hacer. Vamos a cerrar esta pestañita y nos volvemos a nuestro editor de Elementor. Y una vez aquí, ¿vale? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a elegir, por ejemplo, este título de aquí, mismamente, por elegir uno de ellos. Y vamos a estilo. Y fijaos como aquí podemos decirle que en vez de elegir una tipografía concreta, que yo le defina desde aquí, yo voy a hacer clic en este botón de personalizado, y yo puedo elegir aquí, fijaos lo que tengo aquí. Títulos, subtítulos, secundarios, texto de párrafo o énfasis. Fijaos. Y aquí podría elegir los distintos estilos que yo me he creado de texto. ¿Veis? Y también tendría lo mismo con los colores. Aquí tengo mis colores. ¿Veis? Entonces, se trataría de elegir cualquier elemento que queramos y aplicarle eso. Por ejemplo, esto. Estos, los párrafos de mi web, ¿cómo van a ser? Pues me voy a estilo y ya que me he creado uno específico para ello, pues le digo, pues mira, tipografía va a coger la de texto de párrafo, que es esta, y color de texto, pues negro, por ejemplo. ¿Veis? Y entonces estoy aplicando diferentes estilos que yo me he definido en cuanto a tipografía y colores. Nada más que eso, ¿eh? Tipografía y colores a los distintos elementos. Esto es interesante por un motivo. Os digo por qué. Imaginaos que, por ejemplo, este de aquí, también vamos a ponerle en estilo el color de texto morado. Mismamente, con este ejemplo me vale. Y llega el momento en el que un día decimos, ¡Jui! Pues quiero cambiar el color de mis encabezados, de mi página web. En vez de morado, quiero que sean verdes. ¿Vale? Pues no tenemos más que venir aquí a los ajustes del sitio y podríamos cambiar nuestro color global. Vamos aquí al color global y aquí a este morado le decimos que ahora va a ser verde. ¿Vale? Y este color que teníamos, pues es verde. Y fijaos cómo cambian todos. Cambian todos los colores que tengan asignado ese color global. Me está ahorrando muchísimo tiempo. Por eso es importante, pues, definir esto. ¿De acuerdo? Yo soy consciente de que estoy usándolo de una manera un poco extraña. Aquí normalmente la gente lo utiliza así. Lo pone como énfasis. Aquí en amarillo lo pone como destacado, sobreoscuro. Un poquito con su función. ¿De acuerdo? Pero yo ya me he acostumbrado a poner directamente los colores. Me parece una forma cómoda. Y, bueno, en definitiva, de lo que se trata es que tengáis, bueno, pues, vuestra propia galería de colores. ¿De acuerdo? Sin más. Vale. Esto por un lado. Pero os he dicho que hay otra forma de trabajar, que son los estilos del tema. ¿Qué pasa con los estilos del tema? Bueno, pues los estilos del tema sirven para cambiar el aspecto en función del tipo de objeto. Es decir, yo, por ejemplo, imagínate que quiero que todas las tipografías de mis títulos de la página web, de los H1, tengan determinadas características. Por ejemplo, yo que sé, los H1 de mi página web van a tener un tamaño de 60. ¿Veis? Y está cambiando aquí el tamaño. Los H2 de mi página web van a tener un tamaño de, pues, 36. Los H3, tal. Y vamos cambiando, ¿vale? Las características de los diferentes elementos en función del tipo de objeto que sea. Por ejemplo, mismamente, aquí tenemos imágenes, ¿verdad? Bueno, pues puedo decirle, oye, mira, mis imágenes de la web, por defecto, van a tener todas un radio de borde. Así, de 20. Fijaos cómo he redondeado las esquinas. ¿Veis? Y todo este tipo de ajustes, ¿para qué sirven? Bueno, pues para lo siguiente. Voy a guardar. Voy a cerrar aquí esta X. ¿Y esto para qué sirve? Pues para lo siguiente. Si yo ahora, por ejemplo, se me ocurre añadir una imagen en cualquier sitio de mi página web. Arrastro aquí la imagen. Ya por el simple hecho de que sea una imagen, ya tiene las esquinas redondeadas. ¿Veis? O si, por ejemplo, se me ocurre arrastrar un encabezado. Ya por el simple hecho de ser un H1, tendrá ya ese tamaño. ¿Vale? Tendrá ya ese tamaño porque es un H1. ¿Vale? No hay necesidad, en este caso, en esta forma de trabajo, no hay necesidad de venir a estilo y decirle que el tamaño de la tipografía sea uno de estos. Porque yo ya he definido que todos los H1, por defecto de mi página web, tengan estas características. Así que, ¿cuál va a ser la manera de trabajar? Pues os lo voy a decir. Yo os aconsejo que ninguno de los elementos que pongáis tenga ningún tipo de estilo. ¿Vale? Ningún tipo de estilo aquí ni ahí. O sea, es decir, reseteamos todo. Todo lo quiero por defecto. ¿Vale? Con esta flechita de limpiar, limpiamos los estilos de cualquier elemento. ¿Veis? Todo tiene que estar por defecto. Familia por defecto. Tamaño por defecto. ¿Veis aquí? Mira, este tiene ya puesta. Hemos puesto Monserrat antes. Nada, nada. Por defecto. Por ejemplo, este texto de aquí. Es un texto normal. Nada. Esto de aquí, el color, limpiamos. Y la tipografía le ponemos todo así, por defecto. Por defecto. Todos los elementos por defecto. Y ahora, vamos a trabajar en dos situaciones. Por un lado, tendremos la situación estándar. Donde yo voy a definir desde ajustes del sitio, cómo se comportan los diferentes elementos en función de su semántica. Es decir, tipografías. Venga, pues vamos con los títulos. Venga, pues los títulos de mi página web. Los títulos de mi página web van a ser de color, por ejemplo, negro. ¿De acuerdo? Ahí los tenemos. Los H1. ¿Qué tipografía vamos a usar? La Monserrat. La Monserrat. Y la elegimos aquí. ¿Vale? Y además, en peso le voy a poner 900. Van a ser ahí súper gorditos. E incluso voy a decirle que sea todo en mayúsculas. Tenemos aquí la opción de transformación mayúsculas. ¿Veis? Y podemos jugar con diferentes ajustes. Por ejemplo, los H2. Vamos con ellos. ¿Qué color le ponemos? Venga, pues podemos utilizar, por ejemplo, negro también. Venga, el color va a ser el negro. Incluso podemos elegirlo de aquí dentro. Color negro. Es decir, podemos utilizar directamente los colores globales que nos hemos guardado. Eso no hay ningún problema. Y su tipografía va a ser, por ejemplo, de tamaño, pues un poquito más pequeña. Pues, por ejemplo, pues 42. ¿Vale? Y también lo quiero en mayúsculas. ¿Vale? Pero en este caso, pues no lo quiero poner en negrita. ¿De acuerdo? Lo dejamos así. En el caso del H3, pues vamos a elegir, por ejemplo, otro color. Más así, más clarito. Más gris. Lo añadimos, incluso, para que esté en nuestra biblioteca. Y la tipografía, pues venga, así a 32. Y en el caso del H4, lo vamos a dejar, pues, también con el color gris que nos acabamos de hacer. Pero un tamaño un poquito más pequeño, que en este caso, pues va a ser, pues, por ejemplo, pues 24. ¿De acuerdo? Mismamente. ¿Qué pasa con los botones? Venga, pues nos vamos con los botones. ¿Los botones cómo van a ser por defecto? Bueno, pues vamos a crear varios estilos. Tenemos aquí botón oscuro y botón claro. Entonces, el botón por defecto, tenemos que elegir uno de ellos. Va a ser el botón oscuro. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos cambiar, por ejemplo, la tipografía. Vamos a poner aquí una un poquito más grande. Vamos a ponerle transformación mayúsculas. Con mayúsculas y vamos a ponerle un color de fondo. En este caso, vamos a ponerle el morado. Como veis, se cambia a todos los botones directamente. ¿Vale? Así de sencillo. Y al pasar el cursor, se va a cambiar el fondo a color amarillo y la tipografía a negra. De manera que haga esto. ¿Veis? Igual la tipografía, vamos a ponerla un poco más pequeña. 20, algo así. Y quizás un poquito de relleno. Algo así, por ejemplo. Así, por ejemplo. ¿Veis? Y tenemos ya la configuración de cómo se ven nuestros botones. Aquí, yo he diseñado un botón oscuro y un botón claro, que debería ser claro. ¿Esto por qué lo he querido definir así? Para explicaros que luego, en cualquier momento que nosotros queramos, no tenemos problema en editar un botón concreto. O sea, yo no tengo problema en venir aquí, seleccionar mi botón claro. En una circunstancia concreta de mi página web, pues yo selecciono mi botón claro y le digo, oye, mira. Pues en vez de utilizar los valores por defecto, oye, pues mira, en el tipo de fondo, pues me vas a poner al revés. Pues vas a ponerle un amarillo o yo qué sé, un botón blanco y con el borde de color negro y el color del texto, por ejemplo, negro. ¿Vale? Y tengo aquí el diseño de cómo se ve este botón claro, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, cada vez que yo inserte un botón, por defecto, yo quiero que ya se comporte de una manera automática. ¿Veis? Aquí yo meto botones y botones y ya tienen el diseño metido, ¿vale? Ya tienen el diseño metido. De forma muy correcta, muy rápida de trabajar. Ya que estamos, vamos a decirle que el tipo de fondo, cuando pasemos por encima, sea de color negro y el texto claro, ¿vale? Para que haga esta jugada. Muy bien, ¿vale? Pues continuamos con nuestro ajuste del sitio. Vamos a seguir ajustando cosas. Bueno, las imágenes ya las hemos puesto antes en el ejemplo. Vamos aquí. Y tendríamos también la posibilidad de editar un poquito los campos del formulario, por ejemplo. Bueno, espera, pero antes tenemos los textos de párrafo, ¿verdad? Los textos normales. Eso los tenemos dentro de tipografía en el primer apartado de todos, aquí. ¿Vale? Por ejemplo, el espaciado entre los párrafos, ¿veis? Puedo controlar esto de aquí. Vamos a darle, pues por ejemplo, este, 30, por ejemplo. ¿Vale? Eh, color de texto, venga, pues vamos a ponerlo gris, por defecto, ¿vale? Y la tipografía va a ser de, pues por ejemplo, Montserrat también, yo creo que es mejor que pongamos una tipografía. Y de tamaño, pues bueno, 16, venga, pues me parece bien. Pero espera, en vez de ese gris vamos a utilizar otro gris, que por cierto, tengo dos, voy a editarlos, voy a coger uno de ellos y voy a hacerlo más oscuro, algo así. Y voy a cambiar el nombre a gris oscuro. No sé por qué antes he creado dos, sin más. Y voy a utilizar nuestro gris oscuro, ¿vale? De esta manera. Vale, y por último, quería enseñaros, eso es, el tema del campo del formulario, donde, pues podemos decirle, pues por ejemplo, pues el color que va a tener la etiqueta, para que se vean bien, pues que se vean de color negro. La tipografía también la quiero, bueno, si os dejáis por defecto, utilizáis las tipografías que hemos puesto por defecto. Pero bueno, podemos obligarle desde aquí a que sea Montserrat también, aunque como veis ya la tenía. Podemos cambiar aquí los ajustes del campo, incluso, pues ponerle más o menos relleno a los campos, como veis aquí. Por ejemplo, pues que tengan un poquito más de relleno. Y podríamos seguir cambiando aquí algunas cositas, ¿vale? Esto lo guardamos, aquí podemos dar a la X y ya tendríamos aquí nuestra guía de estilos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con los estilos de ciertos elementos que queramos que sean específicos, que no sean los de por defecto? Porque al final aquí hemos definido los estilos por defecto de los objetos, pero igual tenemos algún objeto que queramos guardarnos, ¿no? Como si fuera un estilo especial, por ejemplo, este botón claro. Bueno, pues lo que podemos hacer es lo siguiente, muy sencillo. Vamos a hacer clic derecho en este widget, en este elemento, y vamos a elegir la opción guardar como global, de manera que podamos guardarnos aquí nuestro propio botón claro. Vamos a guardar, y cuando queramos utilizar un widget de este tipo, como ya lo hemos guardado como global, en vez de estar aquí, en este panel de elementos, estará aquí en global. Fijaos como tenemos aquí este botón claro, y podemos insertar botones claros donde nos dé la gana, ¿de acuerdo? Esto ya lo explicaremos un poquito más adelante, pero básicamente tenemos dos opciones, editar todos los botones claros de toda la web, que se cambie todo, ¿eh? El enlace, el texto y todo, o editar solamente este. Normalmente haremos clic en este botón rojo para editar concretamente el texto de este botón, ¿vale? Y que si metemos otro más tarde, aquí por ejemplo metemos este otro botón, pues tenga un texto diferente, ¿de acuerdo? Porque si hacemos clic en editar, lo que va a ocurrir es que todos van a cambiarse a la vez, ¿vale? Aquí botón claro ejemplo, imaginaos que pongo eso, entonces cada vez que yo inserte un botón claro, ¿veis? Me coge directamente los mismos ajustes que tenemos aquí guardados, y si yo lo edito, se cambia en todos. Fijaos como ahora, ¡clac!, se cambia automáticamente en todos. Por eso lo normal es editar con este botón rojo de unlink, que lo que hace es desvincular el elemento, ¿vale? Para que pueda escribir aquí sin que se editen los demás, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto sería un poquito, un pequeño truco para que sepáis que guardando los elementos, pues como objetos globales, pues vamos a poder reutilizarlos también en caso de que queramos reutilizar estos elementos. Y bueno, ya tendríamos aquí nuestra guía de diseño y vamos a terminar con la última parte de estos ajustes del sitio, donde tenemos identidad, fondo, bueno, una serie de opciones generales de toda nuestra página web. Por ejemplo, en identidad del sitio podríamos cambiar ajustes del propio WordPress, que esto ya lo vimos en el curso básico de WordPress. Entonces, estos ajustes de aquí realmente los podéis hacer desde el menú de WordPress, ¿vale? Desde ajustes generales, tenemos aquí ajustes generales, tenéis la posibilidad de cambiar estos datos, ¿vale? Pero bueno, Elementor, pues nos da también la posibilidad de esto de aquí, ¿veis? Pues cambiarlo desde este menú e incluso añadir un logotipo del sitio. En este caso tenemos un logotipo, así que vamos a elegirlo, ya que lo tenemos. Tenemos aquí el logotipo del sitio web, así que perfecto. Y luego tenemos otras cosas, como por ejemplo el fondo, ¿vale? ¿Cuál es el fondo en general de nuestra página web? Pues si queremos que tenga, por ejemplo, pues un color, ¿veis? Un color para nuestra página web. En general el fondo yo lo voy a dejar blanco, ¿vale? Pero si quisierais que vuestra página web sea, yo qué sé, con un fondo por defecto negro, por ejemplo la mía, ¿no? La máquina de branding.com tiene un fondo por defecto negro, de color negro. El fondo de mi contenido es negro. Así que en ese caso meteríamos aquí el color negro, ¿de acuerdo? Pero en este caso no, vamos a dejarlo incluso transparente y ya lo iremos cambiando. O incluso podríamos poner una imagen de fondo o lo que queramos. Incluso en el móvil podemos ir cambiando cosas, ¿no? Tenemos opciones de disposición donde podemos cambiar distintas cosas. Por ejemplo, la anchura del contenido. Fijaos cómo puedo ir haciendo que el contenido ocupe más o menos espacio, ¿vale? Más o menos espacio. Por defecto, esto que viene puesto en 1140, bueno, pues es una medida bastante correcta porque realmente te das en cuenta que un contenido que se vea de lado a lado, pues es incómodo de leer. Otra cosa es que tengas una foto de fondo que ocupe todo el ancho de la pantalla. Eso está bien. Pero el contenido como tal, con 1140, yo creo que está bien. Incluso menos, ¿de acuerdo? El espacio entre widgets, es decir, la separación, como veis aquí, yo he añadido diferentes widgets, pero ahí automáticamente, por así decirlo, hay una separación entre ellos, ¿veis? Es este 20. Si yo la quito y lo dejo a cero, esto sería lo normal, entre comillas, ¿vale? Pero podemos decirle a Elementor que cada vez que insertemos algo, pues automáticamente tenga un espaciado. ¿Vale? Un espaciado de 20 píxeles cada vez que insertemos un widget. Aquí ya depende un poquito de vuestra manera de trabajo. A mí, personalmente, me gusta ponerlo a cero. Y ser yo quien le ponga ese espacio cuando lo necesite, ¿de acuerdo? Tenemos el selector de título de página, pues un poquito para... Son cuestiones más avanzadas, más que tienen que ver con el CSS. Y un diseño de página por defecto, que explicaré más adelante. Pero aquí, en principio, tenemos que dejar la opción puesta de tema, porque lo que hace es que el diseño de nuestra página haga referencia, pues, a lo que estamos precisamente configurando nosotros, ¿no? Este tema es un tema, el tema de Elementor, ¿vale? El tema que estamos generando con Elementor. Tenemos también los puntos de ruptura, que son muy importantes a la hora de establecer, bueno, pues cómo se comportan ciertos elementos en el momento de hacer algo responsive dentro de la web. Haremos una lección específica, ¿vale? Para el tema de responsive, no me he querido meter todavía con ello, pero tened en cuenta que podemos previsualizar la página web en distintos tamaños de pantalla, en móvil, en tablet, ¿vale? Entonces, desde aquí le decimos cuándo se tiene que comportar como un móvil. Bueno, pues cuando llegue a 767 píxeles, como viene puesto por defecto. ¿Y cuándo se tiene que comportar como una tablet? Pues a partir de 1024, ¿veis? Y desde aquí podríamos cambiarlo. Como veremos, una lección específica para el tema de responsive. No me voy a meter con ello ahora. Y terminamos con algunos ajustes extras. Tenemos la caja de luz. Caja de luz se llama Lightbox. Es decir, cuando hagamos clic en una imagen y se amplíe, ¿vale? Y se verá, pues, de fondo la propia imagen. Voy a haceros un ejemplo directamente. Lo selecciono aquí. Voy a decirle que tenga un enlace. Que cuando yo le haga clic, lo que me abra sea el propio archivo de medios, la propia imagen. Y fijaos cómo cuando hago clic aparece, ¿veis? La imagen como que se amplía. Bueno, también depende del tamaño de la imagen y demás. Y aparece, pues, como estos controles que estáis viendo aquí, ¿vale? Voy a poner otra imagen más grande para que lo veáis mejor. Esta, por ejemplo, que es una imagen muy grande. Entonces, yo aquí la puedo estar previsualizando incluso a un tamaño más pequeño. Puedo que esta imagen esté viendo así. Pero si hago clic, se ve la imagen, pues, en todo su esplendor, ¿no? Y aquí tenemos una serie de controles para navegar y ver la imagen, hacer zoom. Todo esto es lo que se llama Lightbox, ¿vale? Que en Elementor, pues, viene traducido. Quizás no es lo más correcto traducir esa palabra porque se conoce más comúnmente como Lightbox. Pero, bueno, lo tenemos aquí en ajustes del sitio. Y podemos configurarlo, ¿vale? Vamos a ir aquí directamente, caja de luz. Y, fijaos, podemos desactivarla para que si hacemos clic en el elemento, pues, no aparezca esta parte de aquí. O podemos activarla y que aparece. Podemos activar o desactivar el modo pantalla completa, que es esto de aquí. El zoom, ¿vale? Que es este botoncito de aquí, pues, para hacer zoom. La opción de compartir esta imagen. Elegir qué queremos que se vea aquí abajo. ¿Veis dónde pone el laptop? Ta, 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 ta. Ese es el nombre de la imagen. Pero podríamos elegir aquí una descripción, alt, diferentes parámetros, un color de fondo, por ejemplo. Imaginaos que pongo rojo, ¿veis? Entonces, bueno, podemos elegir diferentes cosas. O negro, pero con poca transparencia, por ejemplo. Podemos cambiar un poquito, pues, todo el tema de esto, ¿no? Incluso la interfaz. La interfaz también podemos cambiar esos iconos que estáis viendo ahí. Podría ponerle mi color corporativo amarillo, por ejemplo. Y al pasar el cursor, pues, que se cambie a morado. De esta manera, pues, lo tendríamos un poquito más personalizado. El tamaño de los iconos, fijaos también, pues, porque sean más grandes. Y, bueno, en definitiva, un poquito esos ajustes. No tiene más misterio. Luego tendríamos CSS personalizado. Algo que no vamos a ver y que tampoco os recomiendo utilizar aquí, ¿vale? Sobre todo es para quien sepa, pues, programar en hojas de estilo, en CSS. Que es una cosa muy sencilla y que os recomiendo aprender. Y seguramente veremos más tarde en otros cursos. Pero que, de todas maneras, yo no lo pondría aquí dentro. Sino en una hoja de estilos del propio tema o del tema hijo. Y, por último, tenemos aquí los ajustes adicionales que nos llevan directamente a los ajustes de WordPress. Que ya hemos visto antes. Con lo cual, cerraríamos ya estos ajustes del sitio. Espero que esta primera lección os ayude a entender cuál es la forma de trabajo correcta con Elementor. A partir de aquí, con estos estilos globales, estos estilos del tema. Y que, pues, os permita hacer las cosas más rápidamente. ¿De acuerdo? Así que este es el objetivo de esta primera lección con Elementor Pro. Y a partir de aquí, ahora sí que sí, pues, empezaremos a ver distintos elementos. Y a empezar a jugar ya con las cosas. Vamos a diseñar nuestra cabecera, nuestros contenidos y demás. Nada más. Un saludito. Muchísimas gracias. Y hasta el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!